Una onda tropical, precisamente este 22 de septiembre, se cumplen 25 años desde que nos devastó el huracán George, casi 300 víctimas mortales, más de mil personas heridas, hablamos de 200 mil personas desplazadas, convertidas en damnificados, prácticamente algunas comunidades desaparecieron con este ciclón George, 25 años hoy desde que el país fue sacudido trágicamente con este fenómeno. Hoy también se cumple una semana desde el cierre total de la frontera, entre muchas conmemoraciones es el Día Internacional Sin Autos, Sin Coches, yo creo que poca gente conmemora ese día siendo fiel a salir sin auto y sobre todo en lugares tan calurosos como el nuestro, en países tan calurosos como República Dominicana, donde se dificulta uno andar en bicicleta porque llegaría empapado de sudor y a propósito del clima, también hoy concluye el verano, mañana iniciamos el otoño, esperando que se ponga un poco más frescoso el medio ambiente. Bueno, ha de ponerse un poco más fresco porque no creo que tengamos en lo que resta del año pues un mes más caluroso que el mes de agosto, donde hubo calor insoportable, pero le damos los buenos días a Rosa. ¿Te rompieron récords? Sí, récords de alta temperatura. A Rosa y a los amables televidentes que nos siguen en El Despertador en este día, así como tú recuerdas esos 25 años del paso del huracán George por la República Dominicana, en la tarde del 22 de septiembre, más de 18.300 millones de pesos en pérdidas en esa época, eso era mucho dinero. Si hoy día 18.000 millones de pesos es mucho, en esa época era muchísimo, 218.000 damnificados se contabilizaron y como tú dices, más de 270 muertos a causa de este huracán que nos afectó y nos tomó también, Rosa, de sorpresa porque hubo cierto descuido de las autoridades de socorro de la época, lo cual motivó posteriormente la creación del COE, Centro de Operación de Emergencia y hemos tenido ya de ahí en adelante un órgano de prevención o de preparación para este tipo de eventos más organizados de lo que teníamos en el pasado cuando existía solo la antigua defensa civil. Se le da más importancia incluso, se le ha dado mucho más importancia. Bueno, y hablando de órganos de socorro, vi una información que es muy buena, la hueña, para iniciar este fin de semana, de que hay un plan para tratar de reivindicar a los bomberos en República Dominicana, ojalá y no se quede solo en plan y se ejecute, van a darle mejor tecnificación, van a mejorar sus salarios, lo van a incluir en el seguro de salud, yo creo que eso es una muy buena noticia para ellos que siempre arriesgan su vida y que muchas veces los mueve la vocación y no necesariamente los recursos que son pírricos que reciben. Lo primero es crearle una ley orgánica, crearle una ley orgánica que los institucionalice. Los bomberos aquí, señores, no cuentan con un marco legal adecuado, entonces hasta que no se cree ese marco legal que defina de manera específica cuáles son las atribuciones, cuáles son sus deberes, pero al mismo tiempo cuál es el órgano superior al cual deben responder los bomberos, pues vamos a tener una situación de, bueno, anuncios, mejoría de condiciones, pero lo principal es una ley orgánica, una ley orgánica que defina cuál es el estatus de los bomberos y de ahí en adelante entonces tomar las medidas para mejorar las condiciones de vida y de equipamiento de ese cuerpo tan importante para la prevención principalmente de desastres, porque nosotros hablamos mucho de los apagafuegos, pero eso debería, su función es la de prevenir antes de que se produca una situación pues con las medidas de supervisión tanto de hogares como de empresas donde se deben tomar en cuenta aspectos relacionados con la seguridad para la prevención de incendios. Sí, que ese oficio también se promueva como un oficio de heroísmo, porque muchas veces uno lo ve hasta con discriminación a los bomberos que arriesgan su vida mal pagados, mal equipados, en situaciones de precariedad. Así mismo, hay que tener mucha vocación. Ayer vimos en el despertador una lamentable información que enluta a toda la clase periodística, la comunicación a nivel nacional, hablamos del fallecimiento de don Alvarito Alvelo, él ayer lamentablemente se despidió de la tierra, su último respiro fue ayer, luego de tener un cáncer que por más de una década estuvo combatiendo, más de 50 años en la comunicación, una persona que trazó pautas, que revolucionó la manera de hacer comunicación en la radio, una persona que ha dejado su estampa, que incluso muchos imitan, lo decía ayer en la enciclopedia humana, Alvarito Alvelo, no va a recibir honras fúnebres ni tampoco ningún tipo de homenaje, porque así lo pidió él en vida, dijo a sus familiares que no quería nada de eso, lo van a cremar y su familia ya en la intimidad va a esparcir su ceniza. Nos solidarizamos con ellos, también con todos los compañeros de la Z101, que es su familia radial y es una lamentable pérdida. Ya en los últimos meses vimos cómo él trató de hacer un super esfuerzo por mantenerse vigente, porque la gente de trabajo, aún teniendo y siendo sacudidos por enfermedades devastadoras, así lo hace y fue un ejemplo en ese sentido de trabajo arduo, permanente, constante, e hizo la diferencia en lo que hizo. Sí, mira, fíjate que Alvarito Alvelo, y hay que reconocerle sus aportes en cuanto a lo que tiene que ver, no solo con el ejercicio propio del periodismo, sino también con orientaciones a la gente, de datos históricos, de datos relacionados con el arte, la cultura, el cine, el deporte, pero es lamentable, y bueno, y la revolución que creó en la radio, pero es lamentable, Rosa, que los videos que aparecen de Alvaro Alvelo en las redes sociales, en YouTube y así, son videos de la última década, y en la última década, como él estaba muy afectado por una enfermedad catastrófica, estamos hablando de cáncer, pues, ciertamente hacía muchos piques en cabina, y tenía situaciones que muchas veces son atribuibles más a su condición de una enfermedad que estaba enfrentando con mucho dolor, y no a lo que era su estilo previo al diagnóstico de la enfermedad, entonces, harían bien, quizás la propia Z101, en buscar, recuperar las participaciones de Alvaro Alvelo antes de que le fuera diagnosticada su enfermedad, cuando entonces él hacía un ejercicio de la comunicación radial, pues, mucho más acabado, mucho más alineado, y que así entonces la gente... Impecable lo hacía antes, impecable. Sí, que así la gente no recuerde los piques que hacía, o no recuerde, por ejemplo, cuando se llama la palabra, porque eso es de los últimos 10 años, en los 20 años previos, lo que teníamos era a un comunicador que daba cátedras de buena comunicación radial a través de esa emisora, y eso debe ser recuperado, y una muestra de ello es, señores, que en el año 1979, el presidente Antonio Guzmán le concedió la orden de Duarte Sánchez y Mella en el grado de caballero, y posteriormente, en 2001, el presidente Hipólito Mejía le concedió la orden de Duarte Sánchez y Mella en el grado de comendador, o sea, eso no se le otorga a un comunicador que ande acabando con el lenguaje, en los medios de comunicación, pero eso fue antes. Méritos de sobra, méritos de sobra, y cuando una persona es diferente, que es original, que a partir de su entrada a la radio, cómo revoluciona todo, cómo cambia todo, y cómo muchos quieren imitarle, eso yo creo que es aplaudible. Todo el mundo tiene luces y sombras, y al momento de una persona fallecer, no entiendo por qué hay que resaltar las sombras, sí, las sombras que tuvo, lo que hay que aprender, todo el mundo debe de aprender para que no la repita, pero al momento de una persona fallecer, yo creo que hay que resaltar la grandeza, nadie es tan malo que no tenga algo bueno, y nadie es tan bueno que no tenga algo malo, la perfección solamente es Jesucristo, solamente nuestro Dios puede tenerla. Entonces, vamos a resaltar lo bueno, aprender de lo bueno, y yo sé que mucha gente, yo creo que con relación a los aportes que hizo, no solamente en la radio, sino que a través de su nacimiento como figura en la comunicación, muchas cosas cambiaron a partir de ese momento, y hay que reconocerlo, cosas positivas, vamos a resaltar cuando muere alguien, hagámoslo en el plano personal también, si se muere un vecino con el que teníamos problemas, vamos a buscar lo bueno de ese vecino, y a resaltarlo, porque es que tenemos que generar siempre lo negativo y lo que puede provocar odio, señores, las enfermedades mentales no están buenas, entonces no nos carguemos de odio, estábamos difíciles, mira a Jesús Adrián Romero, que tuvo ahora que hacer un stop, lo han hecho otros artistas reconocidos, hay gente que está cuestionando que por qué un hombre de Dios tiene depresión, porque usted sea hombre de Dios, mujer de Dios, porque es un ser humano, usted no está blindado de las cosas que pasan en la humanidad, por Dios. Y su grandeza es la de reconocer que tiene esa situación, y por eso entonces se está tomando una pausa, para no ser hipócrita en el escenario, No se carguen de odio, aligeren esa carga, con la bondad, con resaltar lo bueno del otro ser humano, la vida no está para eso, para lo que nosotros estamos enfocándonos. Vámonos a un breve informe con Linda Cortorreal, tenemos muchas informaciones que comentar en el día de hoy, hoy también es un viernes de desahogo, ustedes más adelante van a poder hacer sus llamadas, ahora vámonos con ese resumen informativo, luego empezamos a desmenuzar aquí, cada una de esas informaciones que ustedes quieren ver de una manera más ampliada. Buen día, Linda. Saludos, feliz y bendecido viernes para todos ustedes, qué bueno que nos acompañan un día como hoy, que a muchos nos gustan, pero también es un viernes cargado de muchas informaciones, así que, ¿qué esperamos? Vamos a iniciar. En momentos en que las autoridades notificaron dos nuevos fallecimientos de niños por dengue, continúe el incremento de consultas e internamientos en el Hospital Pediátrico Robert Reed Cabral y la Maternidad San Lorenzo de Los Mina. Luego que un familiar fue ejecutado por una supuesta banda, varias personas tuvieron que abandonar sus hogares en la ciénega del Distrito Nacional, tras asegurar que se sienten atemorizados por un grupo de hombres armados que amenazan con asesinarlos. Uno de los ladrones que apuñaló hasta la muerte a dos vigilantes durante un asalto a un supermercado en Villa Mella ya fue identificado, así indicaron a Noticias S&N fuentes cercanas a la investigación. Parientes del hombre que murió baleado al intentar impedir el robo a una joyería sin injusticia, mientras el vigilante que resultó herido en el asalto se mantiene hospitalizado y el establecimiento comercial donde se produjo el hecho está monitoreado por agentes policiales. Seguimos en el sur del país, donde son velados en Asua los restos de una mujer que murió a manos de su pareja en una cabaña de Santo Domingo. El atacante también se quitó la vida. La Casa informó este jueves que la producción de agua potable para el Gran Santo Domingo se situó en esta semana entre 191.69 millones de galones, marcando una reducción de 28.78 galones respecto a la semana anterior. Amplíe, amplíe todas estas informaciones solamente accediendo a nuestro portal web noticiassn.com. Este viernes queda mucho contenido que compartir con ustedes aquí en El Despertador, así que por favor manténgase con nosotros. Rosa, paso contigo. Yo creo que debemos de irnos de una vez, gracias linda, una pausa Esteban, volvemos en breve. Sí, porque hay muchos temas. Demasiado, y Haití vuelve. Ahora con un capítulo muy distinto al que dejamos ayer, porque el gobierno haitiano ha apoyado oficialmente la construcción del canal, contrario a lo que habían dicho. Vamos a ver ahora cuál será la respuesta del gobierno dominicano. Y hoy habla el primer ministro, además, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Vamos a hablar de eso y más, pero queremos que ustedes nos acompañen. Así que empiecen a comentar a través de nuestro chat en vivo en YouTube. También más adelante vamos a hacer la interacción vía telefónica a través del 809-960-2636. Esto es El Despertador, ya volvemos.